Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 13 de marzo. Estamos en la tercera semana del tiempo de cuaresma. Trece y sábado. Un recuerdo especial por la Virgen de Fátima, ¿no? Los treces. Y al ser sábado, pues también día especialmente dedicado a la Virgen. La Virgen de Cuaresma, la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Estrella. Tantos nombres unidos a la Semana Santa, a la Pasión, a la veneración de la Virgen. Que no dejemos de acudir a ella siempre, ¿no? Y que nos miremos en su espejo y que como ella vivamos también comprometidos en hacer un mundo mejor, en tratar de participar de los sufrimientos de cada día, de las personas, de los prójimos que tenemos. Y tratar pues también de comprometernos en la lucha por mejorar esa vida de las personas, de los demás, ¿no? Lo hacemos mirándonos en la Virgen, que se pone presta para ir a servir a su prima que la necesita, o que está atenta en Caná, o que está al pie de la cruz. Esa es María. Esa es la Virgen del Evangelio que nos lleva siempre a un mayor seguimiento de Cristo. El Evangelio de hoy es Lucas 18, 9, 14. Es el caso de la parábola de dos hombres que suben al templo, un fariseo, un publicano, un soberbio, un perdonado, que se siente pecador. ¿En quién nos retratamos nosotros? Evidentemente cuando sabemos el final de la película pues siempre nos ponemos en el caso del vencedor, ¿no? Pero se trata de ser verdaderos, de ser justos con nosotros mismos. No para creernos superiores, evidentemente, sino para corregir, corregir esas faltas que muchas veces se dan en nosotros, de fariseísmo, de soberbia, de engreimiento. Porque en el fondo lo que nos está pidiendo la palabra de Dios de este día es que seamos humildes, pobres, sencillos, porque ese es el camino para llegar a Dios y para que Dios llegue a nosotros. Dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás. ¿Soy yo uno de estos? Perdón, Señor, porque es verdad que siento la tentación de creerme superior a los demás. Ayúdame, Señor, a no despreciar a nadie y a no presumir de ser bueno o de ser justo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El relato que propone aquí Jesús tiene, evidentemente, algo de caricatura, ¿no? Porque se exagera, ¿no? Los rasgos son abultados. No hay que extrañarse, pero sí tomar lo esencial. Jesús quiere ante todo decirnos que el pecador que reconoce su estado es amado por Dios y tiene todas sus ventajas. Por el contrario, el orgulloso que se cree justo se equivoca. Está tan pagado de sí mismo que, con perdón de la expresión, ni Dios puede entrar en él. Esta doctrina es esencial. Es la que desarrolla San Pablo en la epístola a los romanos. El hombre no se justifica a sí mismo. Su justicia, su rectitud, la recibe de otro, por gracia. El fariseo es esencialmente el que cree salvarse por sus propias obras, por el cumplimiento de la ley, como si se mereciera, como si presentara a Dios una factura, ¿no? El publicano, por el contrario, es el pobre pecador, que no llega a realizar su ideal, que tropieza incesantemente, que ya no cuenta con sus propias fuerzas. Señor, en verdad me reconozco un poco en ambos personajes. El fariseo en pie oraba para sí de esta manera, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de cuanto poseo. Sí, en verdad se han abultado los trazos, pero cuánta suficiencia, ¿verdad? Sin embargo, el fariseo es un hombre fiel, generoso, seguramente con virtudes humanas, reales, pero todas estas cualidades están como envenenadas por su orgullo. El amor propio, desmesurado, es capaz de estropear las más bellas realizaciones. No aplicar estas palabras divinas a los demás, sino a mí. ¿Dónde está mi fariseísmo, el mío? ¿Qué es lo que envenena incluso el bien que hago? ¿Cuáles son las motivaciones profundas de mis actos? Por ejemplo, esas personas que sí, hacen bien, pero que después están cacareándolo por todos lados, ¿no? Uy, eso lo hice yo, fui yo el que se lo dije, fui yo el que lo... Están siempre como subrayando. Uy, tú no sabes, yo fui que se lo advertí, lo hizo porque yo le dije. En el fondo, es el buscar el aplauso, ¿no? El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni aún los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Tal es la plegaria de ese hombre pobre. Da a entender una turbación y malestar profundos. Para los judíos del tiempo de Jesús, este era un caso desesperado, sin salida. El oficio mismo de este publicano era maldito. Se decía publicano y pecador, ¿no? Se robaba por profesión, podría decirse y en provecho de un sistema abominable. Esa sociedad romana, pagana, con sus ídolos y sus prácticas inmorales, para beneficio del ocupante opresor. Sí, el caso del publicano es desesperado. Jesús se enfrenta a la opinión de su tiempo. Dios es también el Dios de los desesperados. Y su benevolencia amorosa llega hasta los casos límites, más aparentemente sin salida. Dios da a todos su oportunidad, incluso a los más grandes pecadores. Os digo que este bajó justificado a su casa y aquel no. Le sigo con la mirada. Regresa a su casa apaciguado, curado, justificado por Dios, perdonado, feliz. ¿Y qué ha hecho para obtener este resultado? Ha reconocido su pecado. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Pues Señor, ayúdame a saber reconocer mis pecados, mis miserias. Devuélveme el valor y el ánimo a todos los desesperados, los desesperados también. Que nadie dude de tu amor, a pesar de todas las apariencias contrarias. Jesús, revélate tal como eres a todos nosotros, pobres pecadores. Señor, ¿no te gusta que seamos presuntuosos? ¿No quieres que nos sintamos superiores? Tú evitas todo gesto de prepotencia que hace al hermano más pequeño. Cúrame de esta actitud farisaica, de todo deseo de superioridad. No permitas que sea competitivo y ayúdame a vivir siempre en tu amor. Aquel fariseo estaba demasiado lleno de buenas obras, pero también, quizás por esto, estaba lleno de sí mismo. Y esa llenura le impedía hacer un hueco en su ser para Dios y para los hermanos. En cambio, aquel publicano le sucedía todo lo contrario. Estaba totalmente vacío de sí mismo. Era muy consciente de su pecado y de su debilidad. Por esto, no se atrevía a mirar al cielo y se daba golpes de pecho. ¿Quién sabe cuánto desprecio habría tenido que aguantar por parte de los bienpensantes de turno? Sin embargo, fue éste quien bajó justificado y aquel, en cambio, no. Y es que hay que saber vaciarse de sí mismos para acoger a Dios y a los hermanos. Reflexiona sobre tu deseo de poder, de prestigio, de reconocimiento. Preséntaselo al Señor. Haz la cura de humildad, de escuchar más, aplaudir más a los otros y reconocer todo lo positivo. Cae en la cuenta de cómo Jesús hacía sentirse importante al que estaba con él. Hoy, la iglesia en este día celebra la memoria de San Rodrigo. Se dice que nació posiblemente en Cabra, de Córdoba, y murió en Córdoba el 13 de marzo del 857. Fue un apóstol mozárabe, venerado como uno de los mártires de Córdoba. Era hermano de dos musulmanes. Tenía frecuentes discusiones con ellos. Fue ordenado sacerdote en Córdoba, ciudad ocupada por los musulmanes, a la que se trasladó junto a su familia. De una noche, al intentar controlar una pelea entre sus hermanos, fue vapuleado por los dos y burlado públicamente, diciendo que era seguidor de la fe cristiana. Días después, al cobrar de nuevo fuerzas y conciencia, se retira a las afueras de la ciudad, donde empezó a tomar una nueva visión sobre la religión de Jesucristo. Al ser visto por uno de sus hermanos, fue detenido por las autoridades al hacer pública su fe. Razón que daba por las mentiras que habían dicho sus hermanos de él. Sobre convertirse al islam y luego retractarse lo que lo convertía en apóstata. En prisión conoció a Salomón, que llevaba tiempo encerrado por un delito similar, persona con la que hizo fuerte amistad, preparándose para un martirio cercano. El día 13 de marzo del 857 se le condenó a muerte, siendo degollado y arrojado al río Guadalquivir. Este día lo celebra la iglesia en su honor y ambos forman parte de la lista de los mártires de Córdoba. Días más tarde fue enterrado y sepultado en la iglesia de San Ginés. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Rodrigo de Córdoba, San Rodrigo mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. Gracias.